hola chicas como están bienvenidos nuevamente a este canal como están el día de hoy gracias por darle play al videito y porque muchas desde ya están regalando un like sin ver les mando saludos cada uno de ustedes que les cuento chicas que hoy estamos domingo domingo 3 de mayo son las 11 de la mañana chicas le estamos dando el inicio de aquí del carrito de la chip porque vamos a salirnos un ratito vamos a ir a un lugar donde hayan árboles donde haya un laguito haya algo chicas donde nos podamos distraer un ratito porque la verdad que estamos muy aburridos de la cuarentena viene florecita pero porque ya nos sentimos un poquito mejor también y tal vez eso nos ayuda con el estrés chicas porque estamos tan hijos con el estrés entonces vamos a ir a dar una vueltecita por ahí qué tal está la cosa en el nombre de diosito lindo que yo pienso que por allá pues uno no se puede contagiar yo creo por todo lo que está pasando me siento muy hasta abajo ahí está y sí chicas así que damos inicio a este vlog acompáñennos vámonos juntas a divertirnos un ratito juntos a divertirnos un ratito chicas ya nos están acomodando ahí el carro porque queríamos destaparla allí pero por el calorón porque hay un calorón chicas entonces no pues ya mejor ya decidieron otra vez taparla así que aquí venimos chicas gracias por estar por acá y comencemos este vlog y Música Estamos por acá casi cerca chicas Creo que estamos en Utah No me acuerdo ¿Sí? Miren chicas Vamos rápido a ver eso El party luego va a pasar Porque a mi maridito se le olvidó el pan chicas Pueden creer para hacer los sándwiches Ahorita vamos a entrar a esta gasolinera de acá Wow So big Oh mira Ay mira Que precioso miren Miren el Que lindo Fernando estaba aquí Andamos viendo aquí los carros Miren amigas que Fernando es fanático de los carros Y encontró uno de los carros Cierra los arros Cierra los arros Cierra los arros Cierra los arros Es muy bonita Oh ya lo voy a comprar Esa es la que le dio a tu mamá Mira mira eso Ahí llevamos la lotería amigas miren A ver si nos ganamos algo Miren parece real wow No, ¿qué es? Que preciosa águila Que preciosa águila Que preciosa águila Miren Bella, bella, bella Toma una foto ahí Ya llegamos amigas pero miren Carrerío No sabemos por dónde hay que subir Dónde llegar Pero miren hasta allá en el fondo Les voy a enseñar Miren cómo está allá El agua y todo Edwin ya está haciendo los sándwiches amigas Miren También le gusta Vamos a ver Vamos a ver A ver Que tal está por ahí Arriba Miren No sabemos cómo va a estar Edwin arreglando las hieleras Y todas Las mochilas Todavía una culebra Amigas Y una tortuga No tortuga Es la lagartija Y ahí anda el señor Queriendo pasar a la culebra ¿Ustedes creen? Ay no Qué locura No quiere esa bolsa ¿Verdad? No sé ¿De Italia? ¿De Italia? ¿De Italia? ¿De Italia? ¿De Italia? ¿Sí lo quieres? ¿Sí? ¿Es bolsa de esa? ¿Sí? No, uno traje de Marqueta Oh, de Marqueta no traje yo No, el propio nos realizamos Oh Mmm 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 Llevan mi monster, ¿verdad? Espera, ¿qué es el de Marqueta? No Ah, ya no Ok Miren dónde venimos caminando Para poder subir a esa montaña ¿Ves cómo se hizo? En buen momento ¿No? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 я наоблечación��릴게요. . . . . . Ahorita la bajada va a estar cañona, miren, si miren los carros que suben acá. Y por eso dijeron que sí, sí, íbamos a subir con carros de 4x4, si no, nada. Pero pues tenemos planeado venir otra vez con José y María. A José le encanta esto también y a Marillita también. Luisito, olvídense, le fascina. Vamos a venir. Sí. Sí. Tengo tantas aplicaciones. Así vieron los videos desde hoy, no que subimos caminando. Y ahorita bajamos caminando, ustedes se dieron cuenta. Vamos a ver ahorita, chicas. Está bien bonita aquí, muy, muy, muy bonita y estamos en Utah. En Utah estamos. ¿Ya tienes señal, nena? No, no, no sé qué podemos. Exacto, nena. Oh, pensé que tenía señal. No, no, no. Ay, no. Ya vamos, mira. Para atrás, chicas. Es bien, se echó un labajo. Aquí en el Snapchat lo publiqué. Y pues no bajé la cámara. Pero ahorita ya va mucha madre. Venga abajo. Más que el Fernando ya. Se quiso ir adelante. Y qué bueno porque hay una comida en la noche. Yo sí soy mora de prevenza. Vamos a ver. Míjate. Aquí vamos allá. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso fue genial! ¡Suscríbete! 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 ya llegamos a la casa la cosa es que la pasamos a gusto nos divertimos nos divertimos chicas de verdad nos dimos una divertida con esa subida una adrenalina total que ustedes no se imaginan en el agua cuando nos metimos es que no sabíamos por donde para subir a la montaña por eso subimos caminando pero después miramos carros subiendo y dice lesbien no dice aquí para ir por donde subir por el otro lado vamos a ver vamos ya saben ustedes que a donde va capitán ahí va marinero y ahí vamos y nos metimos por un lugar y había como un río pues ustedes ya lo vieron verdad y nos metimos chicas se hunde la jeepa ahí flor feliz dice lesbien aquí no es ni yo creo aunque aquí sea le digo y en eso ya venía un muchacho a decirnos que sí que por ayer ahí vamos chicas ay no vieron ustedes la cuesta esa que tenían los que subir en la cámara no se aprecia realmente como es todo ahí ay pero la pasamos bien a gusto bien a gusto bien a gusto bien a gusto vengo desestresada vengo contenta vengo alegre y le doy gracias a mi esposo que nos haya sacado que nos haya llevado a algún lado ay pues Edvin hizo un atún miren aquí sobró poquito pero ay le quedó very good very good como fue usted ella gozo chicas miren aquí ustedes ven parte de lo que nosotros vivimos porque todo yo no lo podía grabar chicas la cámara no podía a veces estar en algún lado donde yo estuviera porque mucha agua o estaba no metías en el agua en fin no podía grabar no me llevé la otra cámara de la pro no me la llevé porque nunca nos imaginamos chicas esa primera vez que vamos a ese lugar pues todo seguro si seguro seguro pero pero traté de grabarles lo más que pude y la cosa es que nos divertimos no se crean yo a veces todo lo que quiera hacer Edvin yo no me animo chicas nosotras dos somos meras definitivamente hay que si no pero a él le encanta todo lo de adrenalina y andar por acá esa caminada miren chicas que nos dimos la subida y la bajada la bajada no era mal pero como bajaste con las piernas dormidas que sentías que tenías hormigas en las piernas no amigas no amigas ustedes dieron oh si ya les dije y ay no amigas de verdad miren que fue una caminada que la verdad me desestresó bastante le digo a Edvin que no me importa haber subido caminando porque la verdad valió la pena la verdad valió la pena la subida y la bajada chicas porque sale solo así hace uno ejercicio porque todo el tiempo aquí uno sentado aunque hacemos ejercicio limpiando la casa y todo verdad pero no lo mismo como ese ejercicio que mañana ya me imagino como nos vamos a levantar así el Edvin colorado viene mire ay que no me eché me eché bronceador bronceador voy a empezar a lavar toda la ropa chicas voy a ir a ver si mi marido tiene ropa para su trabajo mañana y relax y a dormir bañarnos y a dormir la flor tú ya vas a dormir hay tostadas pásale tostadas a tu parte bien ay bueno chicas ahora sí pasamos comprando unas hamburguesas papas y en fin que florecita trae hambre florecita se durmió todo el día se durmió todo el camino de regreso ay mami donde más van a ver tostadas aquí bueno me voy a despedir chicas gracias por estar por acá por su apoyo por sus deditos arriba por sus deditos abajo por todo chicas sus comentarios se los aprecio bastante y que Dios me las bendiga hoy y siempre ok nos vemos mañana en el próximo vlog bye 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 adiós